Tío, es que van tan rápido las lágrimas que atraviesan, fíjate Atraviesan las rocas, tío, de los lágrimas, rápido que van Holy shit Lo vamos a hacer, gente Juego con Isaac, pero todos los ítems son tractor beam No vamos a tener más lágrimas, pero, oye, tenemos eso ¿Queréis hacer esta primera planta normal solo por ver lo que sale? Y a partir de ahí todo... Por tener alguna sinergia rara, ¿vale? Porque si no vamos a hacer básicamente esto con muchas lágrimas Y ya que hay un planetario, tío, pues vamos a ver, ¿no? ¿Qué sale, tío? Vale, aquí ya, a ver, 100% 100% y encima hay un re-roll, ¿eh? Joder, puede salir un planetario bonito, ¿eh? Uy, 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 odio a este bicho Mierda No debía ser eso Saludos Bueno Ya que estaba, tío Me llevo un guppi No, no, no va a salir guppi nunca, pero, oye Tío, qué pesado, de verdad, vete a la mierda Algo que me diese daño sería lo mejor, pero bueno Neptuno, cargable Me puede aumentar mucho las lágrimas Pero ya que nos vamos a aumentar las lágrimas normal Sol Puta mierda Puta mierda, la verdad Nos vamos con el sol ¿Sabes por qué? Porque aquí hay un ítem brutal Bueno, sí que hay un ítem brutal Todas las lágrimas enormes y con tal Mira, no voy a llevar esto Sí, sol esme, sol esme Pero bueno, sol me sirve para ir directo al boss Y luego reventar y tal Vale, pues, bueno, falta un último ítem Ítem de la sala del boss Buah, es que con el poquito Cuidado, en verdad, eh No está nada mal Joder, qué bien, ¿no? Muchas gracias Ay, muy bien Muy bien A ver, igual sí que me suicido yo, ¿no? Aquí con esto Igual me suicido, ¿no? Está bien Es una opción ¿No es? Al final Es que explotan random, tío Tengo miedo Bueno, a ver Igual cuando tenga mucho alcance y tal Esto va bien ¿Quién sabe? ¡Pam! Vale Joder Bueno, no está mal, eh Ok Vale, gente Pues a partir de aquí Bueno, falta la tienda Pero no creo que haya nadie en la tienda Como para hacer el chenche Voy a pillarme esto Uy, no, no ¿Qué hago? Está el restock, gente Me pillo el restock Uy, uy, uy Que ni siquiera tengo que robar Increíble Me pillo el restock Y así ¡Uy! ¡Uy! No me sirve No me sirve porque se me vaya a ir Pero bueno No, no Me lo voy a llevar Vamos al siguiente piso Hacemos la norma Y a partir de ahora Todo tractor beams Esto es básicamente uno Como el del sucubo Pero no estaremos tan estúpidamente mamados ¿Vale? Tampoco tenemos rock bottom Ok, gente A partir de ahora Todos los ítems son tractor beams Así que ¿Por qué no funciona o qué? ¡Pemba! Y ya empezamos con tres, gente Lo veo fino esto, eh Uy, la velocidad también aumenta Vale, vale, vale Gente, esto pinta bien, en verdad, eh Pedro Gente, podemos cambiar un tractor beam En un tractor beam Bueno, pero puedo ir por Mother Y llevarme ítems Vale, también tengo el de seis, ¿no? Vamos a ir por salas de ángeles A ver, ahora mismo Tenemos muy poco daño Ese igual es uno de los problemas ¿Vale? Pero, pum Otro tractor beam Lágrimas ya por encima de Del límite, ¿vale? ¡Uh! ¡Uf! Me llevo esto, tío Me llevo esto porque la tienda Puede ser una fiesta Que la tienda está en a Están de oferta, ¿sabes? ¡Uh! Explotó ¡Qué susto me ha dado, tío! ¡Ay, ay, ay, ay! Podrías haberte tragado el trinket, tío ¿Para qué tengo la cosa esa de comer trinket? Si no me sirve ¡Otro! Lágrimas a siete, gente Y además que van rapidísimo, eh Es una lástima que no nos haya tocado Ni un ítem de daño en la primera sala, eh El clown Sí, vamos a poner clown ¡Wow! No quita tanta vida como esperé Pero tampoco va mal ¡Wow, wow, wow! ¡Madre mía! No va nada mal ¡Pum! Vamos a... ¿Ves? Para lo que me sirve... ¡Hostia, qué bien va esto! Para lo que me sirve Es para encontrar un ítem en la sala secreta, tío El sol Ha sido la hostia que no es salir a la biblioteca el primero, eh Yo tengo bombas ¡Qué tonto estoy! He ido a ponerlo, ¿sabes? ¡Ah! Me aumenta el daño ahora, claro Un poco tarde Pero me puede venir bien para un mega satán Podría tratarse ahí de... De una buena sala secreta aquí al lado, tío Estaría finísimo Una sala secreta aquí sería brutal Gente, qué ítem saldrá, tío, aquí ¡Ya van lágrimas a nueve! A ver cómo quitamos aquí de vida ¡Claro! ¡Wow! Va bien, eh Va bien, tío Es que me puedo alejar Es que puedo... Prácticamente tengo todo el rango del mundo, tío ¡Moderita, tío! Eso con tres de daño Nos vamos a cargar a este compa ¡Dios mío! ¡Cómo lo movemos, tío! ¿Qué pasa? ¡Arde el perro! Porque tenemos tanto impulso Y aquí tenemos esto Vamos a ignorar el ítem del diablo, ¿vale? A ver, tienes... Tío, no tengo monedas, ¿no? En serio Como de tristeza ¿Cómo no tengo monedas, tío? ¡Oh, tío! Necesito monedas, eh Necesito monedas Gente, pues dos ítems extra No pasa nada No pasa nada ¿Ha venido bien o no? Ha venido bien descuentito Sí, ¿no? Uy, 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 uy Uy, uy, gente Si es que se viene aquí también, ¿eh? ¿No? ¿No hay ítems? ¡Ay! Digo, dos ítems Espera, igual sí que puedo Nah, no puedo Me quita el otro Lágrimas a número gracioso, gente Lágrimas a número gracioso Me falta un poquito de velocidad, tío Pero solo puedo con píldoras ¡Oh! Las Choice Specs Me las voy a llevar, eh Me las voy a llevar, tío Esto es una locura ¡Gente! Ya está, tío ¡Madre mía! Las Choice Specs ¡Madre mía! Las Choice Specs Es la única forma que tengo de tener daño A ver, algún otro trinket puede tocarme Pero, joder Las Choice Specs es un ítem del mod del Ibis ¿Sabes? Es un poquito como Perfection Si te dan un hit se puede ir a la mierda Pero... Es que no te den hit si listo, tío ¡Wow! ¿Qué pasao? Que me ha dado hit Vaya timing, tío Otro balt Pero tengo alcance 42, tío ¿Cuántas vueltas al mapa? Son 42 de alcance Mira, el daño a 7 Gracias al Choice Specs No, si al final voy a tener las lágrimas que quería Tiendesita ¡Pum! ¡No, hombre! ¡No! ¡Puerco! ¡Qué rabia! A ver, Lucky Penny está bien Bueno, por ahora ya me he dado ya Yo mismo otro hit Bien está eso Complicado, la verdad Más lágrimas Porque nos faltaban lágrimas, tío Tengo 43 monedas No sé para qué estoy gastando una bomba aquí Pero bueno ¡No! Perdí un ítem, gente Ahora ya no podemos ganar Fuck Quería pillar la moneda e irme ¡Tú faltas! Lágrimas estas Es rapidísimo Ahora sí que es un tractor beam, ¿sabes? Sí que es un rayo tractor Es un rayo láser Alas ¿Pero qué cojones fue eso, hombre? No estoy preocupado, gente ¿Por qué iba a estarlo? Nada ¿Por qué iba a estar preocupado? Pretty Fly Más lágrimas, gente Porque nos faltaban lágrimas Bien ¡Pum! Genero Mira, al otro se lo ha tragado ya Las Chase Specs las tengo para siempre Ven, nos quedamos con esto Son dos No sé si tira las mismas lágrimas que yo, la verdad ¡Dios santo! ¿Pero qué ha sido eso? No, pues no muere tan rápido como uno se esperaría, ¿no? De tener estas pedazos de lágrimas Es como que lo empuja demasiado, tío Vale Sala de ángel Boom 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 ¡Cuidado, ángel! Vale, voy a quedarme el primero, ¿vale? Para que forzara un poquito salas de ángel, ¿ok? ¿Y qué habrá aquí, gente? ¡Wow! ¡Otro más! ¡Let's go! No sé por qué me suma uno de lágrimas En la descripción pone 0,5 No sé si es que está despasado o... No me voy a quejar Tío, es que van tan rápido las lágrimas que atraviesan ¡Fíjate! Las lágrimas atraviesan, tío Eso es brutal Eso no lo sabía, ¿eh? Eso viene bien Me cago en mi vida, tío Me voy a explotar ¿Por qué no me salen salas de... O sea, porque no salen corazones De ningún tipo Vamos a ver Alguien me lo explica Eh... Aquí había un cofre Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver ¡Sí, amigos! Más lágrimas Let's go Si no, no sabes si van para adelante o para atrás Es verdad, ¿eh? Es un poco raro el efecto Atraviesan las rocas, tío De lo rápido que van ¡Holy shit! Bendiciones ¡Mira, mira! Es que atraviesa, tío Se desvían demasiado, ¿eh? Deberían no desviarse tanto Unos corazones de alma Por Dios ¿Por qué no me salen corazones de alma, tío? De alma, please Tío, pues porque tenemos choice specs Si no Igual no estábamos tan bien ¿Vale? Un poquito más de lágrimas, gente Porque nos faltan lágrimas Obviamente Corazón negro, please ¡Oh, Dios! ¡Vamos! ¡No, hombre, no! Minipins No me jodáis, tío Bueno, me he comido el trinket Me puedo llevar otro trinket ahora Gente Esto puede ser tres Tres ítems más, ¿eh? Más lágrimas, chavales Let's go ¡No! Es mamaya, tío No había caído Madre de Dios Pequeño detalle En el que no caí Me voy a llevar Polaroid Ni siquiera puedo aquí, ¿no? ¿Qué habrá? Bueno Ha cambiado un pinchazo ¡Fuck! Cagué total, tío Perdí un tractor beam O dos, tío O cuatro Podría haber dos en la tienda Y dos de ahí Que sacara Es una putada, en verdad Lo que más me está molando Es lo rápido que va Lo que menos me está molando Es que no me salen salas de ángel Ni pagando ¡Cuidado! Fíjate cómo empuja Es que no tiene sentido Es de putos locos No quiero salar de demonio Necesito una de ángel, tío Solo tengo una oportunidad más, ¿eh? No voy a poder llegar A la sala de satán ¡Dios! No puedo creer Que no me haya dado nada, la verdad No entiendo ¿Cómo no me ha dado nada, tío? Tío, ¿por qué? ¿Por qué rebotan tanto? De verdad, tío Tiene que ser por la velocidad De las lágrimas o algo Si no, no lo entiendo Mierda, me la jugué demasiado Bueno, mira Otro más ¡Otro más! ¡Let's go! Es que es la velocidad De las lágrimas Lo que está volviéndose Loquísimo, tío Vale, vamos a ver Creo que esto hace que me salgan Algunos ítems más De corazón y tal A ver si eso incluye Corazones de arma Porque, joder No muere Porque se desvía Pero es que le atraviesan ¿Lo habéis visto? Creo que iban tan rápido Que les ha atravesado ¿Qué está pasando? Voy a entrar aquí, ¿no? Porque en total Total Pues un ítem más Nos habríamos sacado Guppy, eh Nos habríamos sacado Guppy Pero bueno Tío, de verdad Cero corazones de arma Me ha salido como Tres corazones de arma En toda la run Es increíble, tío Es una de esas runes, gente Es una de esas runes ¿Ustedes las conocen? ¿De qué runa hablo, tío? Es una de esas Igual no sale Mega Satan, eh Tío, pero ¿por qué no muere la peña? Mira, aquí está este, ¿sabes? Es que los estoy desviando Antes de matarlos, tú Es demasiada destrucción Es demasiada velocidad de lágrimas, tío Contra los bosses Yo creo que esto va bastante mejor Que contra las salas normales, ¿eh? ¡Uh! ¡Ah! 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 ¡Dios! He odiado esta ¡Que explotó! ¡Ah! ¡Ah! ¿Pero qué es esta mierda, tío? Iban cada vez por un lado Ah, mira, está congelado Ya me va a venir bien esto, ¿sabes? Vamos acá Vamos acá Y acá ¡Uf! 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 Contra los bosses Contra los bosses Es muy bueno, ¿eh? Tenemos una secreta Pero está como muy lejos Me da pereza Vamos a por push Ah, ítem, ítem 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 ¡Qué feo, ¿no? ¡Sí, amigos! ¡Sí, amigos! ¡Más lágrimas! ¡30 de lágrimas! ¡Let's go! Yo aún tengo lo de la Biblia Aquí no me sirve para nada Tractor beam Vamos a chequear Por si hay una escalerita 32 de lágrimas Gente, no está nada mal ¡Pum! Y pum Nada Ninguna escalerita ¡Qué lástima! Uy, no paro de matar a mi compa Uy, está congelado ¡Ay, va! ¡Qué lástima, ¿no? ¡Uf! ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Dónde está? ¡Pierda, ahora vuela! ¡Fuck! ¡No, ¿dónde está? No sé dónde está ¡Ah, es la peor lucha contra el hus, tío, que he tenido! ¿Dónde estás, tío? ¡No, no puedo verlo! Vale, se murió Se murió ¡Laser gun! ¡Muere, hus! Uf, me está costando más de lo que me espere, gente A ver, lo bueno es que nos protegemos bastante bien Gracias a todo el jueguito que invoca Todo el jueguito que invoca, tío Ha venido bien ese ítem, ¿eh? Ha venido a ratos mal, a ratos bien Pero ahora está viniendo increíble Imagínate tener Perfección, ¿eh? ¡Wow! ¡Pero cómo aguantan tanto estas cabronas! ¡Oye estas moscas, tío! No entiendo nada de estas moscas No entiendo esas moscas, tío Tienen muchas lidas Por aquí no van a venir Let's go Let's go Nada pues Por ahora no hit De verdad Oh, no 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 hit ¡Oh! Me tragué Me tragué el intrinker Aquí va Lo sabía Eso me va a dar Fue muy lento, tío Dos hits Nos ha dado hus Nada mal, tío Solo tres llaves, en verdad Uh, let's go Seguimos aumentando las lágrimas Está fino eso Tiene que congelar Está también increíble Para abajo Oh, no, hombre, no ¡Ah! ¡Cuercos! Hasta las manos ¡Dios mío, tío! ¡Qué asco de enemigos! Te lo juro Estamos fatal, gente Por favor O corazones de arma, tío Por favor, corazones de arma No, tío Quiere corazones de arma Coñado una mosca orbital Esto está bien Esto es una mierda Y las manos Los matan a nadie Tío, por eso no les puedo dar bien ¡Gracias! ¡Gracias! Cofres del demonio, tío Vale, primera vez La primera vez Es que se muere ya, ¿no? No se muere Ok Ok No me han dado Pero por muy poco La verdad no sé Cómo no me han dado Es que no puedo No puedo Se desvían, tío Necesito enemigos Que no se puedan desviar Pero, oye Perdemos un corazón de arma, gente Porque es que nos faltan lágrimas Entonces hacía falta hacer esto, tío Dios, no sé cómo uno me ha dado eso Parece que han estupeado las lágrimas Vale, a ver Por favor, eh ¿Para en serio, tío? ¿Para en serio? Ni un solo dream Que es solo un corazón de arma, tú Increíble Qué hijo de perra, tío No puedo esquivarla Porque se desvía demasiado Como Isaac Míralo No, corre No, 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 corre Es que se desvía tanto Que me perjudico a mí mismo, tío Porque las lágrimas van loquísimas En vez de seguir un patrón Todo, no puede ser Dios mío Ay, Dios mío Esto va a costar, tío Es que se desvían, tío Me estoy Ey, al final no ha salido De ningún sitio, tío La sala de ángel Qué fuerte A ver, me tendría que dar eso, ¿no? 38 de lágrimas, gente Bastante guay Menos velocidad Increíble que también Que me hayan bajado la velocidad Desde el principio, tío ¡Ah! Dios, qué susto ¿Qué está pasando? Gente, yo voy a subir y bajar Y ya está Ni un cofre Blue Baby, cuidado Tengo miedo Porque Blue Baby es como Isaac, tío Se va a poner a rebotar Toda la esta Y me va a joder Por suerte es más fácil Bueno, revisamos todo, ¿no? Revisamos todo Vamos a poner Vamos a poner la llave, tío Vamos a darnos la llave Porque es que si no Es muy posible que contra Mega Satan Muramos Por motivos obvios, ¿no? Porque tenemos 3 de vida Seguramente perdamos algo de vida Y esto está revisando el resto Y así lo sacamos del techo ¡Ojo! Uno más ¡Vámonos! Lo bueno es que ahora tenemos 15 de daño, tío ¿Sabes? Entre el Choice Specs y el Sun Va a venir bien No me jodas ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Qué caos, tío! ¡Oh, Dios! ¡Es que no se muere! Una Holy Mantle Tengo un hit extra por la cara Pero ahora no me va a salir ni un corazón Y estamos a un hit solo, gente Hijo de puta No lo he visto No lo he visto ¡Un corazón más! ¡Vamos! Volvemos a estar a un hit Tengo miedo ¡Ah! Vida a tope Es que la época vida que me han dado en esta run No ha tenido sentido Vale Pues nada, tío A por Mega Satan con 3 hits Ya está Me preocupan más los chiquititos que Mega Satan Creo que Mega Satan puede ser fácil Pero yo la cámara del Mega Satan De verdad No veo nada En cualquier momento El muy hijo de puta Se pone a tirar el Brim Que aquí no le puedo pegar Ahí va Es que se quedan ahí atascadas No fue de grandes Es que se quedan ahí atascadas ¡Oh! Las explosiones ¡Socorro! ¡No me persigas! ¡Hijo de perra! Ahí va el... No No, 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 no Me cuesta mucho darle, tío Tengo miedo por el rayo, tío ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡La explosión! ¡Me cago en mi vida, tío! ¡No! ¡La explosión! ¡Uuuh! ¡Aaah! ¡Oh, Dios mío! Tío, ya tiro eso Eso es lo que tenía miedo todo el rato Gente, estamos a un hit Solo hay una opción, gente ¿Y es? ¡Qué cabrón, tú! ¡No se ha muerto! ¡Se ha ido del zona! ¡No podía pillarle! ¡Aaah! ¡Qué puerco, tío! Dios mío Nos lo hemos puesto más chungos De lo que deberían ¡Ay, Dios! Lo de las lágrimas, tío Súper rápidas Ha sido espectacular Solo hay una opción Y es si se muere La cuestión era Que no... Dispararle sin... Tío, también tenía Guppy No me ha revivido, eh Hemos tenido bastante mala suerte En la puta run ¡Bastante mala suerte! Si llegamos a matar al ángel Le podríamos haber disparado Yo creo que la segunda fase Nos la cargábamos mucho más fácil ¿Sabes? ¡Qué fea! Ha estado muy guapa, la verdad Lo de... Ha sido graciosa No ha sido la run más fácil del mundo Porque era jodido jugar con esa velocidad de lágrimas Pero ha sido muy divertida La verdad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!